El Teatro Colón Lo que vamos a hacer es un experimento multitudinario. Ahora sí, a las personas que están acá en el Teatro Colón, les cuento que llegó el momento de que abran sus sobres. Vamos a discutir un crimen, discutir un asesinato que involucra un incidente automovilístico. En una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires fue hallado un cuerpo al costado de la ruta. La víctima fue atropellada y abandonada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La persona responsable cedió la fuga y no asistió a la víctima. Hay tres personas sospechosas de haber cometido el crimen, pero la policía no tiene evidencia suficiente como para detener a nadie. Este trágico incidente ya hizo eco en toda la ciudad y los vecinos empezaron a circular información como, por ejemplo, y ahí van a encontrar frases que son declaraciones, testimonios, testimonios de esos vecinos acerca de las tres personas sospechosas de esta historia. Dani, Gaby y Agus. Lo que tienen que hacer es leer atentamente toda esa información y decidir de manera individual qué persona les parece que es más sospechosa. Dani, Gaby o Agus. Y además les pedimos, por favor, que nos indiquen qué tan seguros están de esa decisión en una escala que va entre poco y muy seguros. A partir de este momento tienen un minuto y medio para hacer eso. Adelante. Muy bien. Se nos terminó el tiempo y con esto terminó la primera parte del experimento y vamos rápidamente a ver qué vamos a hacer en la segunda y última parte del experimento. Ahora ya no vamos a tomar decisiones a nivel individual, sino que vamos a trabajar en grupos de tres. Pero los grupos no van a ser cualquiera. Yo les voy a decir cómo van a encontrarse. Y lo primero que tienen que hacer es encontrar a dos personas que están sentadas muy cerca de ustedes y tienen el mismo número de participante. Por el momento, solamente encuéntrense. Y cuando se encuentren, por favor, levanten sus papeles. Muchas gracias, ya pueden bajar los papeles. Tienen que hacer dos cosas nada más. Número uno es que van a discutir durante cinco minutos y llegar a una conclusión consensuada, una conclusión colectiva, acerca de qué persona les pareció más sospechosa. Y luego tienen que decirnos, además, qué tan de acuerdo están con esa decisión grupal. ¿Vieron que a veces cuando uno es parte de un equipo siente que está de acuerdo con lo que se discutió y a veces siente que no está tan de acuerdo? Bueno, les pedimos, por favor, que nos indiquen qué tan de acuerdo están a nivel individual, qué tan de acuerdo están en una escala que va entre poco y muy de acuerdo. A partir de este momento tienen cinco minutos para discutir. Adelante. Se terminó el tiempo, se nos terminó el tiempo para discutir. Las personas que ya llegaron a una conclusión, les recuerdo que con esto se nos terminó el experimento. Antes de terminar, antes de irme, quisiera compartir con ustedes algunas de las ideas e hipótesis que teníamos en este experimento. Lo primero que hay que notar es que les pedí que identificaran qué persona les parecía más sospechosa entre tres perfiles y que cada uno de los perfiles tenía información positiva, como más bien sería exonerante, como si toma alcohol, no maneja. Y también tenían información negativa, como por ejemplo, tiene la cédula verde vencida. ¿Ok? Si bien los tres perfiles tenían información positiva y negativa, había uno de ellos que tenía más información incriminante y era para todos los grupos la misma persona. ¿Adivinan quién es esa persona que tenía más información incriminante? Por favor, díganlo. Díganlo bien alto. Bueno, la persona con más información incriminante era Dani. Ahora bien, en este momento, yo ya sé que más o menos la mitad de este auditorio no me cree mucho. Y no me cree mucho porque para darse cuenta que Dani era la persona con más información incriminante, tenían que no solamente trabajar en equipo, sino darse cuenta que tenían frases repetidas y frases que no eran repetidas. Y si ponían todas juntas la información, bueno, ahí uno se podía dar cuenta que Dani era la persona con más información incriminante. Con esto no quiero decir que Dani es la respuesta correcta. Yo lo que les pregunté es una opinión, una decisión que en definitiva es subjetiva. Y ustedes podrían tener muy buenos argumentos para decir que para ustedes la persona más sospechosa es Gaby o August. Pero lo que uno no querría es que esa decisión, por más subjetiva que sea, esté influenciada o sesgada por cómo accedieron a la información o cómo la información estuvo distribuida dentro del grupo. Por eso es que teníamos dos condiciones experimentales. Grupos del 1 al 500 tenían información completa. Es decir, podían ver toda la información de todos los perfiles antes de decidir. Los grupos del 501 al 1000 nosotros les decimos que tenían la información distribuida, pero eso en esencia quiere decir que solo veían seis frases por perfil, parte de esa información era compartida, parte no era compartida y tenían la tarea difícil de darse cuenta que Dani era la persona más incriminante. Pero estas son mis ideas, pero más allá de las ideas, ¿quieren que intentemos ver los resultados? Levanten la mano de los grupos 1 al 500 los que eligieron a Dani, solo los que eligieron a Dani. Bueno, vemos una mayoría bastante grande. Ahora de los grupos 501 al 1000, levanten la mano menos los que eligieron a Dani. Bastante menos. Bastante menos. Bueno, lo que creemos que pasa es que y lo que acaban de vivir en primera persona es algo que nos pasa a los seres humanos que se conoce como sesgo de información compartida. Y es una tendencia que tenemos a discutir aquello que tenemos en común por sobre las cosas distribuidas, las cosas únicas que tenemos que paradójicamente pueden ser aquellas que nos hagan trabajar mejor como equipo. ¿Saben cuál es el correlato cultural de este sesgo? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad que se parece a esto? Bueno, es la influencia que tienen los medios de comunicación sobre nuestra sociedad. Pensémoslo, si nos interesa discutir aquello que tenemos en común, bueno, vamos a darle mucha importancia a aquello que está en la radio, en la tele, en los diarios y también obviamente en las redes sociales, porque es aquello que justamente tenemos en común. Pero si eso es así, eso nos deja también en una posición de vulnerabilidad cuando de golpe nos enteramos que la información que consumimos podría llegar a ser falsa, como por ejemplo en el caso de las noticias falsas. Por eso es que además la información también estaba dividida, los papeles que ustedes tenían estaban divididos en otras dos condiciones experimentales que son grupos con información verificada, los cuales les decíamos en un cartel que la información había sido chequeada y que no había información falsa y a la mitad le dijimos lo opuesto. Le dijimos que la información no había sido verificada y justamente que podría haber información falsa. Lo que estamos tratando de ver es cómo la gente discute la información, cómo integra información cuando duda de la veracidad de esa misma. Esto no lo sabemos, justamente son hipótesis y para eso les pedimos que por favor en este momento guarden los papeles de nuevo en los sobres y a la salida del teatro que se lo entreguen a los voluntarios que los van a estar esperando con mucha ansiedad, van a ver. Y por último quisiera concluir que esos papeles justamente nos pueden llegar a hacer entender por qué concientizar a la gente acerca, por ejemplo, del problema de las noticias falsas puede llegar a dar lugar a mejores debates democráticos. Muchas, muchas gracias. aplausos 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 Aplausos